Moscú está helado Moscú está helado Lenin tuerce la mirada, la muchedumbre lo aclama Nadie está en la Plaza Roja, nadie sale de la fábrica Moscú está helado Moscú está helado Sopla el viento en los motores del gran tren transsiberiano Solo un agente de guardia, solo en la sala de máquinas Moscú está helado Moscú está helado Moscú está helado Moscú está helado Descansan las fresadoras, los puentes vulcanizados Las cintas transportadoras, los ejes y las poleas Moscú está helado Moscú está helado Todo está helado Moscú está helado Moscú está helado Moscú está helado Moscú está helado Escal Cheerio Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.